Una de las cosas que no puede faltar en la colección de todo niño, hombre, adolescente son los geniales tazos y pues más ahorita que los tazos se han vuelto un poquito modernos la verdad ya cambiaron de forma y hoy les quiero compartir ahora esta pequeña colección de tazos que me acaba de llegar de diferentes, bueno, ustedes van a ver que es de diferentes coleccioncitas, sale miren, vamos a abrirla son diferentes colecciones que ustedes ya de las más modernitas que ustedes van a ver vamos a empezar por darle su su pequeña, a ver, ¿quién va a ayudar? su buena abrida, su pequeña forma porque acuérdense que todos los paquetes hay que abrirlos con mucho cuidado porque luego cometemos muchos errores vamos a abrirla, aquí está, listo y empecemos, verán recibimos aquí la colección de los milagritos pues esta colección fue este, parte vamos a abrirla con mucho cuidado esta colección fue en parte de Gamesa me parece para, ya bueno, ya ven que en el mundial sacan muchísimas muchísimos promocionales y estos milagritos más que nada tienen que ver con esta colección verán, miren Ochoa Corona ah, miren Ayala Diego Reyes Héctor Moreno Puma Chuy Gallardo Miguel Ayun que bien cuidaditos Miguel Ayun miren Titán Salseo Giovanni perdón Jonathan Jonathan Giovanni este Andrés Guardado Héctor Aquino el de Catito Corona Chucky Jiménez Carlitos el Chicharo Oribe George Yendam Petardos Locos Dam pues por acá miren el Pato Araujo no sé que en el Pato Araujo era otro no sé que perdón o sí no me acuerdo Oswaldo Lanis eran Fabián Omar Govea Antuna creo que eran sus últimos 2 de Juana Mundial estos eran de qué también de Zabritas ni me acuerdo la verdad ahí ya hice un rebotijo aquí la verdad ni me acuerdo cómo iban 25 una colección de 25 y vamos a estar acomodando el álbum después lo van a conocer y bueno una pequeña descripción de de cada uno de los jugadores eran de Zabritas que no me acuerdo cómo venían estos sinceramente acá tenemos otra colección que también fue de de las Zabritas este más que nada vamos a ver por ten cuidado esta colección de Zabritas este más que nada fue de las últimas decentes que sacaron miren de la familia de María de los Simpsons vean qué hermosura miren unos esticlos la verdad dan la pena estos son algunos faltantes también que que estaba buscando vean qué bonitas colecciones de antes ahí también tengo el álbum me ocupo la una revisada qué chido brilla de mí no de verdad se rifaban antes apellido rifa el oso vaya qué padre qué padres colecciones de antes de antifútbol Moe y este de los vandalillos nadie quiera mis hijos recuerden eso no olviden nunca snake y serpiente y este smithers miren patiño bueno el primer patiño es primero creo que fue el segundo patiño igual miren esta chido la generosidad como siempre el señor aquí despalfarrando despalfarrando como se diga dinero la barrera mi hijo siempre tan alegre lo negro ah mira aquí es otro equipo entiendo que el equipo de Bart no pues qué tremendo equipazo se aventaron igual Josh Juniors estas tarjetitas están chidas porque lo que tenían era era algunas preguntas que supuestamente contestaba Bart Homero y Lisa pues como siempre Lisa la campeona y la reina de todo saber si yo sé tengo algunas repetidas pero son porque algunas las pienso guardar así como están y otras las pienso guardar así para despegarlas y ponerlas en mi álbum luego como les digo en otro video les voy a enseñar un poquito de los álbumes que tengo ya pues si alguno siente que le falta pues adelante ahí pueden tomar referencia de los que tengo miren aquí están los pelotazos de la Champions les digo ahorita se han sacado muchas cosas muy padres la verdad ahorita con eso de que ya vienen los pasos de Pac-Man miren me parece que son 25 pelotazos miren los rufles muy chidos miren de 19 van de los años para abajo miren 18 chulada verdad los balones los balones siempre han sido una cosa llamativa en la Champions miren que bonitos los balones 2011 2010 está curioso este no me acordaba 2009 y vaya que si hacemos un vistazo para atrás de los balones como han ido cambiando en cuanto a tecnología y en cuanto a diseños y vaya que sean muy padres 2005 esta colección consta de 20 en 2001 ahí está nomás que no hay una descripción así bien bien de de miren rufles rufles ahorita rufles no hay una descripción así bien bien de de que equipos se enfrentaron pero lo que sigue si tiene una descripción de los equipos miren este tazo que les voy a enseñar es el es el tazo sol este tazo dicen que es de los que completan la colección de los 75 aniversarios de sabritas y bueno este tazo lo compré porque ya viene en camino la la colección de los 75 años de verdad una colección que dejé pasar por mi ignorancia de que existía la verdad aquí está la colección de la champions esta como les digo ya viene con más este descripción de quien jugó quien ganó y esta está más extensa vamos viendo vamos sacándolo con mucho cuidado miren a partir del 93 de munich Marcela que le gana al milán 1-0 oye vería chido eh chulada miren del 94 en Atenas cuando en milán le gana el barcelona uuuh del 95 el lajex se derrotó en milán vamos dejándonos acá del 96 miren alguna variante viene como malcortado variante la juventus dejó 4 2 al ajax empataban a 1 en el global del 97 dormón le gana a juventus ese juventus que nomás no da una con el comandante pero ahí la llevan el 98 en amsterdam gran madre derrota juventus parece que este fue del gol de de sidan no el golazo que se aventó en 90 o puede ser en general no me acuerdo en barcelona 99 el Manchester United derrota al Bayern múnich miren esta presa de la Pepsi en parís calma dele ganó al valencia vamos a dejarlo acá en milán 2001 el Bayern derrota en penales 5-4 de valencia andrés de valencia tuvo unas temporadas buenas miren en glasgow a ver aquí usan en Manchester ganó en penalista ah 6-7 3 lo vamos a ir Manchester 2003 2004 miren Gelsen-Kirchen el Porto 3-0 al Mónaco en Istambul 2005 Liverpool he visto un partidazo de ese me acuerdo muy bien llegando a Liverpool le dieron la vuelta en 2006 en París igual Barcelona le ganó al Arsenal ciudad arsenalista si me dolió porque tiene el Perdias a final en Atenas 2007 2-1 Milan Liverpool y acá pues en Moscú 2008 miren Moscú 2008 en Manchester le ganó 6-5-8-1 en penales creo que fue un penal que estaba ganando creo que es ah no no me fue yo no sé que no 2009 en Roma el Barcelona le ganó Manchester United aquí jugó Chicharito en 2010 en Madrid miren Inter de Milano le ganó el Bayern Múnich el Bayern venía con todo pero pues no pudieron en Londres miren Barcelona 3 Manchester United 1 aquí está Otto 4-3 miren otro partido también que quiere que gane el Bayern y no ganó porque está en su casa eh Londres aquí está Londres 2013 el Bayern le gana el Dortmund una paternidad ahí en Lisboa pues el Atlético de Madrid perdón Real Madrid le ganó el Atlético 4-1 también partido pues que se les fue de las manos al Atlético en Berlín 2015 el Barcelona le ganó el Juventus 3-1 en Milán 2016 Real Madrid le ganó el Atlético 5-3 en Cardiff en Inglaterra el Madrid le ganó el Juventus 4-1 en Kiev 2018 el Madrid T Liverpool 1 y el último que se jugó aquí en Madrid al final en ese entonces todavía no se sabía y bien chicos pues bueno nada uno de tantas colecciones que les quería enseñar también espero que ustedes también puedan completar sus colecciones hay paso a paso recuerden pues que hay muchas mucha información ahorita de donde pueden conseguir todo lo que necesitan echense una vuelta por algunos de los de los seis de coleccionistas chidos y ya busquen referencias y bueno hago lo que les quiera comentar en esta ocasión compañeros como siempre pues aquí compartiéndote para el otro seguimos con otro unboxing espero que les haya divertido este este video como siempre pues me despido soy tu amigo gamers y nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.